Arru buenos y arru buenas, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que este tema lo tenía pensado hablarlo hace bastante tiempo, pero no lo había hecho por una sucesión de acontecimientos que hicieron con el canal, que entre comillas fueron el lore y los directos, y también el tema que pensé yo que iba a terminar antes el iceberg. Así que no les pude traer este video antes, por lo que ya se los voy a traer ahora. Hoy vengo a hablarles sobre una de las cosas más incomprendidas por la comunidad de jugadores más casual de Monster Hunter, que se trata del filo. El filo comprende un apartado muy complejo a lo largo del juego, y a la vez es simple. Entonces hoy día veremos qué es y cómo funciona el filo. Para los que no estén tan familiarizados con el theorycraft de Monster Hunter, que sería todo este análisis de estadísticas meta, ver las estadísticas reales del arma, la fórmula y todo este tema, para ustedes el filo es esa barrita de colores, que marca cuánto filado tiene su arma y por ende cuán fácil podrá ser atravesar la coraza de algunos monstruos. En realidad, el filo del arma es un indicador de daño, ya que entre más filo tengamos, a su vez también más daño realizaremos con el arma. Un mayor filo nos permite atravesar la coraza de los enemigos, sí, y no rebotar. Sin embargo, igual habrán monstruos, como por ejemplo Fatalis, los cuales hasta filo morado les puede llegar a rebotar. El filo multiplica el daño raw del arma, por lo que si perdemos filo, instantáneamente perderemos daño. Bien, aquí tenemos una pequeña tabla de todos los multiplicadores de filo, desde el Monster Hunter 1 hasta el Monster Hunter Generations y Ultimate, o Double Crush. Yo marqué aquí los cambios más importantes que nos interesan, ya que esto está como en una duda general por mucha gente, porque no sabemos cuándo cambiaron los valores de filo, cuándo se cambió por así el meta del filo. Los valores del daño del filo se mantuvieron iguales desde la primera generación hasta la segunda, hasta Freedom Unite. A partir de la tercera generación lo cambiaron, cambiaron los valores del filo, que es algo que vamos a analizar después. Y después, hasta la cuarta generación, lo que cambiaron fue el valor del filo púrpura. El filo púrpura era el mismo en Freedom Unite y Monster Hunter 3. En Portable 3, ustedes saben, no existe el filo púrpura, porque el filo púrpura es exclusivo del rango G, y en Monster Hunter 3 Ultimate lo nerfearon. Nerfearon el multiplicador de daño del filo púrpura. En la cuarta generación, Monster Hunter 4 y 4 Ultimate, el filo también lo cambiaron nuevamente, pero lo dejaron en una milésima más fuerte de lo que habíamos visto en 3 Ultimate. Lo dejaron, como ven, un 1.45. En Generations Base no existe el filo púrpura, porque no tenía rango G, y en su expansión rango G nuevamente tuvimos que nerfearon el valor del filo púrpura. Ahora no hacía un 1.4, sino que era un 1.39. Lo habían bajado muchísimo el daño del filo púrpura. Actualmente en Monster Hunter World la información es más fácil de acceder a ella, entonces ahí podrán tener más o menos las estadísticas del filo según en Monster Hunter World barra Iceborne, y a su vez en Monster Hunter Rise. Pero estos que son los valores más complicados de sacar, que son los de las generaciones antiguas, que no le han dado tanto tratamiento en cuanto al Theorycraft, son los que más complicados van a encontrarla. De hecho, yo ahora no sabría decir de dónde saqué esta tabla. Puede que la haya sacado de la wiki, puede que no, pero en este minuto no me recuerdo. Entonces, ¿cómo funciona el daño del filo? Bien, en el juego que nos interesa, que es Portable 3, el filo del RAW nos afecta de la siguiente manera. De naranja y rojo, el filo realmente no multiplica tanto. La multiplicación de daño es nula. No la vamos a percibir. Además, sumándole que a partir del filo naranja hacia atrás, casi la mayoría de nuestros ataques les van a rebotar a todos los monstruos, por lo que no estaremos haciendo daño ni aunque queramos. En Monster Hunter Rise, como hay una habilidad que te aumenta el daño si tu filo es inferior a verde, creo que ahí sí se puede aprovechar mejor esta estadística y a su vez la habilidad de esgrima. Sin embargo, no he llegado a analizar esa habilidad a profundidad. Donde realmente tenemos daño es a partir del filo amarillo. El filo amarillo, en cuanto a nuestro daño RAW, es el filo mínimo que deberíamos tener al afilar nuestras armas. ¿Esto por qué? Porque a partir del verde, el azul y el blanco, nuestro filo será multiplicado por los valores que ven ahí, que serían 1.05, 1.2 en azul, 1.32 en blanco y en púrpura sabemos que no tenemos importables de eso. Por lo que, si nuestro filo cae a amarillo, debemos afiliar instantáneamente, ya que realmente no nos aplicará una multiplicación de daño al momento de caer en amarillo, ya que seguiremos haciendo el mismo daño. Pero lo ideal es afilar nuevamente para recuperar de nuevo a filo máximo, que en este caso sería hasta azul o blanco. En cuanto al elemental, mucha gente dice, asegura de que el elemento depende mucho del filo. Lo cual... depende. Sí, tendrás que afilar cuando llegues a filo verde, porque a partir de filo verde es cuando tienes tú la verdadera multiplicación de daño neutro en cuanto al elemental. Pero los multiplicadores de daño elemental de la arma en el portable 3 es muy muy bajo. Teniendo un 1.06 en filo azul más un 1.12 en filo blanco son valores muy bajos. Muy bajos en comparación con el daño raw que tenemos directamente en filo blanco con un 1.3 de daño extra. Por lo que podríamos concluir que realmente cuando jugamos elemental no nos interesa tanto el filo. O sea, igual si no interesa que tengamos un filo sobre verde, sí, para realizar un buen daño elemental. No obstante, que nos varía de hilo blanco a filo azul nos va a importar más que nada solo si tenemos un arma más centrada en el raw. ¿Qué quiero decir? En esta generación, sobre todo, como yo lo he mencionado anteriormente en otras guías, las armas elementales en esta generación se juegan como si fueran armas de raw. Es decir, tú priorizas más el daño raw, el daño de afinidad, filo, el daño bruto, por sobre el daño elemental. Es así como tú lo jugarás. Y esto también lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, para nosotros calcular el daño raw, o daño real, de nuestra arma, la fórmula sería la siguiente. Nosotros multiplicamos el raw por la afinidad, que es un porcentaje, es un porcentaje, por ejemplo, el 30 sería un 0.3, 0.3, creo que es, en cuanto a, si es 30 afinidad. Si da afinidad negativa, lo multiplicas por un menos 0,3, en su efecto, por el filo, que es cualquiera de estos valores, según él sea el filo máximo, tú le pones el valor del filo máximo, ahí en filo, y multiplicas por algún porcentaje, o algún bonus, que tengas de alguna habilidad especial, que te aumenta el daño, o en su defecto, el filo. No, realmente, si tienes artesano, y te afecta el filo, simplemente ponle el filo, el filo máximo, al que ya es con artesano. La habilidad especial, sería, por ejemplo, si tienes, abandono temerario, o tienes, subir ataque plus, cosas así, sería la habilidad especial. Yo realmente, no tomo en cuenta, a la hora de multiplicar, el daño de las armas, no tomo en cuenta, habilidad especial, la fórmula yo la uso hasta el filo, y luego sumamos, el elemento, más el filo elemental, que esto sería, para nuestro daño de elementos, si es que, tenemos daño elemental. Con esto tendríamos, el valor real del arma, más no cuánto daño le hacemos al monstruo, ya que eso es otra información, que se traduce de otra manera. Pero esto, más o menos sería como, para definir, el daño del arma, porque para tener, la fórmula completa, también deben multiplicarse, los efectos de las hitzones, los motion value, y, había otra estadística más, que en este minuto no recuerdo, que era el, el true, o false, si, das el golpe, o fallas, esto ya sería como, una mecánica muy RPG, en cuanto a Monster Hunter, que no viene tanto al caso, de este video, ya que solo estoy explicando, como funciona el filo, y no los motion value, o las hitzones. Entonces, ¿esto nos sirve? ¿De qué nos sirve, que, hacer la fórmula del raw, y del, y del, y del, y del filo, y todo esto? Créanme, yo, he hecho la prueba, he puesto en práctica, sacar el, el motion value, de mucho, muchas armas, he calculado el filo, y todo ese tema, y he llegado a una conclusión, de que no, no te sirve de nada, no te sirve de nada, solo si, eh, usas un tipo de arma, no te sirve, si usas un solo tipo de arma, como por ejemplo, en mi caso, usar la hacha espada, si usas la hacha espada, y quieres comparar, cuál es la mejor hacha espada elemental, de fuego, por así decirlo, no te sirve esta fórmula, porque, te basta con mirar, las estadísticas de otra, de otra hacha espada, para tener, tu punto de comparación, esto solo nos sirve, si vamos a comparar, por ejemplo, cuál hace más daño, mi mejor hacha espada, de fuego, con mi mejor arco, de fuego, que esto, en muchas ocasiones, también, termina siendo un servible, ya que, la mayoría de las ocasiones, los juegos, van a tener, eh, como, las mejores armas, van a tener como un daño parecido, conocer el daño real, solo nos va a servir a nosotros, si queremos usar un speedrun, muy detallado, con un daño así, optimizado a la milésima, si sacamos un cálculo total, más la vida al monstruo, no estudiamos full al monstruo, y queremos casarlo, en un speedrun, de dos, tres minutos, quizás la fórmula, si nos sirva, entonces nos ayuda a prepararnos, de mejor manera, pero si a nosotros, no nos interesa, realizar un tiempo, tan, exageradamente, perfecto, o jugar, de la manera más prolija posible, esta fórmula, realmente, no nos viene tanto el caso, sin embargo, también, gracias a estas fórmulas, podemos saber, que las armas de artilleros, son las mejores, para cualquier tipo de situación, sea daño raw, daño, por sobre todas, las demás armas de Blademaster, entonces, el filo, es una desventaja, si, técnicamente, el filo, limita el daño, que puede hacer Blademaster, cuando, realiza su DPS, el principal objetivo, que tiene el Blademaster, es lograr hacer más DPS, en un menor tiempo posible, antes de que se le acabe el filo, bajo esta lógica, es mejor usar armas, con ataques de carga, como la GS, ya que estas aprovechan mucho más, tener un menor filo, en pocos golpes, bien calculados, sin embargo, si también hablamos, de que las mejores armas elementales, son aquellas que realizan, más ataques por segundo, por ende, si jugamos elemental, no nos importará tanto el filo, ya que este no multiplica, tanto el elemento, como si lo hace el raw, por lo que preferiremos, armas de ataque rápido, como las duales, espada y escudo, quizás la katana, entonces, como podemos aplicar esto, al jugar armas raw, la idea sería, procurar, el filo máximo posible, natural, de manera natural, si no es posible, usar artesano, junto a un valor raw, bastante aceptable, bastante decente, y una buena afinidad, para esto último, uno se puede apoyar, en las habilidades de armadura, al jugar elemental, nosotros, apuntamos más, más a un, a un buen filo, que no sea extremadamente bueno, como en el caso del, de jugar raw, y un buen valor elemental, por sobre el daño raw, y afinidad, apoyándote más, en las habilidades, de elemento incrementado, como, para decirlo, juego incrementado, agua incrementado, dragón incrementado, estas son las habilidades, claves que nosotros usamos, a la hora de jugar elemental, ya que, la habilidad de subir ataque elemental, solo sube 15 puntos, para todos los elementos, en general, y la habilidad de elemento incrementado, te sube hasta 30 o 20, creo que era por ahí, no estoy seguro, no analicé esto al detalle, pero sé que a elemento incrementado, te sube más, que subir ataque elementado, por otra parte, las armas de estados, dependen más del elemento, si es veneno, deberás priorizar más, un buen raw, que, un valor alto de veneno, para el resto, como sueño, y parálisis, si es importante tener, un mayor valor elemental, que el de raw, y esto lo vamos a explicar, a continuación, aunque, hablar del veneno, nos trae mucha confusión, y debate, ya que, es un estado alterado, si, y muchas personas, dicen que se juega, como los demás, de estado alterado, que, a full veneno, para envenenar, más veces al monstruo, esto es falso, es una noción, que se tiene, de cómo se juega el veneno, erróneamente, ya que, la idea de jugar veneno, no es que se acumule, lo máximo posible, porque, igual con un buen set, de estados alterados, el bicho, no se te va a envenenar, más de unas 3, 4 veces, a lo largo de la casa, al menos esto, para las primeras generaciones, a esto, le sumamos, que no todos los monstruos, son tan vulnerables, al veneno, puedes, intentar, llevar, claro, tu set, de veneno, para, envenenar, la mayor cantidad de veces, a un monstruo, pero si el monstruo, resulta ser resistente, y tú no lo sabías, al veneno, aunque llevas la mejor habilidad, de veneno, el monstruo, igual se va a demorar, en envenenarse, y cuando lo envenenes, le va a durar poco el efecto, el veneno, se juega, muy similar, a como se juega, juega actualmente, en el nitro, un arma de veneno, prioriza, que tenga más daño, raw, que daño veneno, porque, porque lo que vas a buscar, de un arma venenosa, es que haga más daño, y que el veneno, sea tu daño de soporte, por así decirlo, ya que tenga una, una incidencia mínima, o regular, dentro de tu cacería, cosa de que, al menos, lo puedas matar, fácilmente, con los golpes del arma, sin depender tanto, de la acumulación de estado, como conclusión, podemos tener que, el análisis, el tema del filo, es mucha, mucha matemática, que, realmente, yo cuando me puse a investigar, para este video, dije, joder, no debí haber hecho este video, y bueno, lo que nos importaría, sería, que el filo, si, es importante, pero según que armas, por ejemplo, una de las armas, en la que menos, te va a importar el filo, es, la lanza pistola, la lanza pistola, tiene un valor de filo, que es, absurdamente, irrelevante, a la hora de, de jugarla, ya que, la lanza pistola, hace su daño, basado en, el tipo de disparo, que tiene, y el tipo de disparo, te consume, una cantidad, brutal, de filo, por lo que, el filo, en este caso, pasa a segundo plano, porque, lo único que necesitas, es, priorizar, un mejor daño, en los tipos de disparo, es por esto, también, que, yo, en su video, mencioné, que, es raro, jugar lanza pistola elemental, porque, son dos cosas, que, no se complementan, ni una, ni la otra, ya que, tus disparos, con la lanza pistola, no hacen daño elemental, y te consumen mucho filo, y tus ataques de lanza, que hacen elemento, consumen poco filo, y, hacen, van a hacer, menor daño, que, del que harían tus explosiones, de disparos, de lanza pistola, así que, eso, por esto, llegaremos al final de este video, espero que les, haya servido, les sirva de utilidad, y, les ayude a mejorar sus, próximas caserías, que era un tema que, no mucha gente, me había preguntado, pero si habían, los que me habían preguntado, sobre este tema, me habían hecho pensarlo bastante, entonces, aquí, les traigo este video, bien chopeleadito, bien fresco, para, que, les ayude, así que, nada, dicho esto, me despido, y nos vemos, en el próximo video, no olvides, dejar tu like, comentar, y suscribirte, que te va a ayudar a potenciar, el canal, y así también, como unirte al discord, que está, acá abajo, en la descripción, de, este, video, si el link, no está actualizado, en la descripción, puedes darle click, al icono, de mi canal, que está también, acá abajito, te vas al banner, y en el banner, encontrarás el enlace, siempre actualizado, de, el servidor, así que, dicho esto, me despido, un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero te deseo, buenas noches, chau, chau.